Y si te mata la pena Y te domina el miedo Dino Y si la duda aumenta Y el dolor que revienta Dino 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 Si solo ves el problema Y no hay calma sin guerra Dino Si la locura te quema Y la ansiedad te envenena Dino 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 Mucha gente cree En señales y poderes Que marcan el camino Y controlan tu destino Que no se puede elegir Solo quiero decir Que yo voy a elegir Comenzando por el final Nadie sabe a dónde va Cada día solo sabrás Si el sol brilla más 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 Dino Dino Mucha gente cree En señales y poderes Que marcan el camino Y controlan tu destino Que no se puede elegir Solo quiero decir Que yo voy a elegir Comenzando por el final Nadie sabe a dónde va Cada día solo sabrás Si el sol brilla más 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 Dino 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 Dino